¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Bluey, Bingo y a su papá en la piscina. Empecemos a dibujar. Primero dibujo a Bandit. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Ahora dibujemos a Bluey en su espalda. Empiezo con sus ojos. Ella lleva gafas. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Y ahora dibujo a Bingo en su espalda también. Empiezo con sus ojos. Ella también lleva gafas. Luego dibujo su nariz así. Y sus cejas también. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Dibujo la forma de su cabeza. Ahora continuamos con su cuerpo. Ella está sosteniendo sus brazos así. Finalmente dibujo líneas onduladas para el agua. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. ¡Coloreo Bandit primero! Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Para sus oídos y parches. Luego uso este marcador azul. Tiene el mismo pelaje de color que Bluey. Finalmente uso este marcador azul claro aquí. Ahora coloreemos a Bluey. Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Y también en sus oídos internos. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Luego uso este marcador azul. Finalmente uso este marcador azul claro para ella aquí. Yo uso Futsia para sus gafas. Amarillo. Luego coloreo su traje de baño verde y azul aguamarina. Ahora vamos a colorear a Bingo. Marrón oscuro. Para colorear utilizo este color crema claro al principio. Luego uso este marcador marrón alrededor de sus ojos. Y también para sus orejas. Sus gafas son azules. Rojo. Y luego uso amarillo y Futsia para su traje de baño. Finalmente coloreo el agua de azul. Y agrego un poco de amarillo al fondo. ¡Asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!